La aventura del amor Terminaste mi vida y después te vi partir Sin decirme adiós, yo te vi partir Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino Y que te sientas mujer solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Quiero apagar en tus labios la sed de mi alma Y descubrir el amor juntos cada mañana Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Fuiste tú Tenerte fue una foto tuya puesta en mi cartera Un beso y verte hacer pequeño por la carretera Lo tuyo fue la intermitencia y la melancolía Lo mío fue aceptarlo todo porque te quería Verte llegar fue luz Verte partir o no Fuiste tú Lo demás está decir que sobra decir tantas cosas O aprendes a quererlas fina o no aceptes rosas Jamás te dijo una mentira o te inventé un chantaje Las nubes grises también forman parte del paisaje Y no me veas así Si hubo un culpable aquí Fuiste tú Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron el motor de arraje Que se vio la luz Y hoy se desaparece Así se disfraza el amor para su conveniencia Aceptando todo sin hacer preguntas Y dejando al tiempo Ya estoy tocando fuerte Nada más que decir Nada más que decir Solo queda insistir Fuiste tú Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron el motor de arraje Que se vio la luz Que hoy se desaparece Así se disfraza el amor para su conveniencia Aceptando todo sin hacer preguntas Y dejando al tiempo Ya estoy tocando a muerte Nada más que decir Sin querer insistir Dígalo Oíste tú Oíste tú Oíste tú Yo quiero tenerte aquí Conmigo Lo necesito así No pienses No pienses Si mañana Vamos a amarnos Ahora Este momento De vivir Mi vida yo Yo Trataré de olvidarte Pero la luz de tus ojos Brilla, brilla, brilla Tú eres un ángel La olumbre a mi corazón Tú eres un ángel Mi corazón Me contaron Mis abuelos Que hace tiempo Navegaba en el César Una piragua Brilla, brilla Brilla del banco Viejo puerto A las playas de amor En Chimichagua Capoteando el vendaval Se estremecía Impasible desafiaba La tormenta En el ejercicio De estrellas En la sedía Tachonándola De luz Y de leyenda Era la piragua De Guillermo Cubillo Era la piragua Y era la piragua Era la piragua De Guillermo Cubillo Era la piragua Y era la piragua 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 Cumbia Cumbia Las ruedas con la piel Colón acaba Y con ellas El temible Pedro Algún día Por las noches A los remos Le arrancaba Su melodía Corrugir De hermosa cumbia Doce sombras ahora viejas ya no reman Ya no cruje el maderamen en el agua Siempre quedan los recuerdos en la arena Donde ya está en orbitando la piragua Era la piragua de Guillermo Cubillo Era la piragua, era la piragua Era la piragua de Guillermo Cubillo Era la piragua, era la piragua La piragua, la piragua, la piragua La piragua, la piragua A ti, Fanny Perdona si te estoy llamando en este momento Pero me hacía falta escuchar de nuevo Aunque sea un instante tu respiración Disculpa si te estoy violando a nuestro juramento Sé que estás con alguien que no es el momento Pero hay algo urgente que decirte hoy Que estoy muriendo, muriendo por verte Agonizando, muy lento y muy fuerte Vida, devuelve de mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Cariño mío Sin ti yo me siento vacío Mis tardes son un laberinto Y las noches Y las noches me salen a puro dolor Quisiera decirte que hoy estoy de maravilla Ya no me ha afectado lo de tu partida Pero con un dedo no se tapa el sol Que estoy muriendo, muriendo por verte Agonizando, muy lento y muy fuerte Vida, devuélveme mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Cariño mío Sin ti yo me siento vacío Mis tardes son un laberinto Y las noches me salen a puro dolor Vida, devuélveme mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Me perdona si te estoy llamando en este momento Pero me hacía falta escucharte nuevo Aunque sea un instante Tu respiración Cuando la noche se acerca Hay algo en mi alma Que vuelve a vibrar Con la luz de las estrellas En mis sentimientos Te vuelvo a encontrar Quiero que me mires a los ojos Y que no preguntes nada más Pero esta noche suelta es nada Esa alegría Que ya no puedes guardar Paso las horas pensando Oyendo en el viento La misma canción Porque el tiempo que vale Lo marca el latido En mi corazón Quiero que me mires a los ojos Y que no preguntes nada más Quiero que esta noche suelta es nada más Quiero que esta noche suelta es toda esa alegría Que ya no puedes guardar Deja que tus sueños sean horas que se van Libres con el viento De invitarme al mar Quiero que la vida es un tesoro sin mi mar De los buenos tiempos Siempre quiero más Venga que tus sueños sean horas que se van Libres con el viento Y en mi casa Creo que la vida es un tesoro sin mi mar De los buenos tiempos Siempre quiero más Un tesoro Un tesoro sin mi mar Tus sueños que jamás tú perderás Si tuviera que vivir sin tus caricias Habrá melancolía Yo sé que habrá dolor Al fin del mundo yo te seguiría No puedo estar sin ti No puedo estar sin tu calor Sin ti no sé quién soy Jamás podré dejar tu amor No dudes nunca por favor Bésame, te amaré No sabré llenar tu espacio Nada cambiará mi amor Y siempre sentirás que yo te amo No quiero que te fallas Te quiero así cada mañana Nada cambiará mi amor Nada cambiará mi amor por ti Y siempre sentirás que yo te amo No puedo ver sin ver tus ojos Nada cambiará mi amor por ti Solo con mirarte fue tan fácil Abrir así mi corazón Fuerte natural Solo con besarte fue imposible No dejarte el no dejarte de pensar Te quiero cada día más Jamás podré dejar tu amor No dudes nunca por favor Bésame, te amaré No sabré llenar tu espacio Nada cambiará mi amor por ti Siempre sentirás que yo te amo No quiero que te fallas Te quiero aquí cada mañana Nada cambiará mi amor por ti Y siempre sentirás cuando te amo No puedo ver sin ver tus ojos Nada cambiará mi amor por ti Nada cambiará mi amor por ti Yo te amo Te quiero así cada mañana Nada cambiará mi amor por ti Y siempre sentirás que yo te amo No puedo ver sin ver tus ojos Nada cambiará mi amor por ti Siento en el aire la fragancia de tus besos Mi pecho con tu aliento despertó Una camisa que me cuenta sus secretos Las cosas ahora tienen tu sabor Es el perfume de tu amor Que me persigue y no me detrás Voy a correr, voy a volar Voy a llegar donde tú estás Porque el amor, si es de verdad, no se extingue Voy a llorar, voy a llorar, voy a vencer Vas a saber lo que es querer Vas a entender que un corazón no se rinde ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo será? Si el perfume de tu amor no se me va ¿Qué voy a hacer? Pobre de mí Si el perfume de tu amor aún sigue aquí Te queremos, Pani Te queremos, Pani Te queremos, Pani Llego en mis manos el aroma de un te quiero Los restos que aún me quedan de tu amor Una sonrisa que no guarda tus secretos La siembra de tus besos Es el perfume de tu amor Es el perfume de tu amor Que me persigue y no me deja Voy a correr, voy a volar Voy a llegar donde tú estás Porque el amor, si es de verdad, no se extingue Voy a luchar, voy a vencer Vas a saber lo que es querer Vas a entender que un corazón no se rinde ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo será? Si el perfume de tu amor no se me va ¿Qué voy a hacer? Pobre de mí Si el perfume de tu amor aún sigue aquí Para ti Colombia Si el perfume de tu amor aún sigue aquí Huele a tu risa A lluvia fresca A mañanita Huele a tu ausencia Huele a tu ausencia Huele a tu risa Huele a tu risa A lluvia fresca A mañanita Huele a tu ausencia Huele a tu ausencia ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo será? Si el perfume de tu amor no se me va ¿Qué voy a hacer? Huele a mi Si el perfume de tu amor aún sigue aquí La-la-la-lelar La-la-la-la Si el perfume de tu amor aún sigue aquí Fuiste ave de paso y no sé por qué razón Me fui acostumbrando cada día más a ti Los dos inventamos la aventura del amor Llenaste mi vida y después te vi partir Sin decirme adiós, yo te vi partir Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino Y que te sientas mujer solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti Quiero apagar en tus labios la sed de mi alma Y descubrir el amor juntos cada mañana Hoy tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti No hay nada más triste que el silencio y el dolor Nada más amargo de saber que te perdí Hoy busco en la noche el sonido de tu voz Y dónde te escondes para llenarme de ti Llenarme de ti, llenarme de ti Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino Y que te sientas mujer solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti Quiero apagar en tus labios la sed de mi alma Y descubrir el amor juntos cada mañana Hoy tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti Quiero ganas de ti, hoy tengo ganas de ti